bueno seguimos aquí con el de sao pasamos la reja abrimos la reja este vamos a mandar saludos vamos a recomendar canal como estoy haciendo ahora dos canales vamos a colocar pauses bueno uno de un pana este el de johan kuhn pasen por ese canal para tiene una serie de gta muy buena de sandre buenísima de verdad que me reí mucho este tiene también uno que está haciendo que se llama proyecto content vision 2.0 buenísimo también y está iniciando una serie nueva que es el de the walking dead 2 episodio 2 serie que yo voy a traer a partir del fin de semana pero él ya le inició en su canal pasen por su canal de verdad se lo recomiendo es muy buen canal que la van a pasar súper bien porque el chamo de verdad que que le pone le pone empeño y eso bueno porque subir a youtube y vídeo no no es fácil se va a llevar su trabajo renderizarlo el tiempo ok este otro canal canal es activo es el de boom vamos uno pasen por su canal también tiene alrededor de cuatrocientos y pico de de suscriptores tremendo canal tiene el amigo de verdad que si este el sube juego de modern warfare 3 estilo cooperativo online y happy will tiene unos vídeos de happy will bien pasen por su canal de verdad que se lo recomiendo bueno seguimos aquí vamos a ver escucho paso se me pepó unos lagazos ahí que agarramos todo vamos a ver los minutos que llevo ok luz no veo nada agarré todo lo que estaba ahí sí hay con la pepa me estoy cortando bien no hay nada una silla de ruedas hay con la pepa me estoy cortando bien 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 vamos vamos 3 ok no veo nada rompemos pared ok 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 pasar por agujeros nada se me olvidó como cargada de vida ah creo que creo que se cayó algo encima bien revisar cadáver o que revisar cadáver no hay nada a ver no veo nada puerta sellada casi que no me doy cuenta que está sellada la puerta la de puta le metió más seguro ay coño mierda a veces una puerta cerrada con un llave no es suficiente para evitar que los enemigos consigan cruzar una puerta cerrada con llave coloca un objeto pesado delante de la puerta presionando la tecla 1 mientras esto es cerca de los tras una barrica ok cerrar puerta meto seguro 1 ya como que si ahí está mierda se cerró sola no la cerré yo ok en la mesa frente a ti está la placa del compañero que no pudiste proteger vaya conciencia ya que también guarda la llave para liberar al testigo que decide pero recuerdas el nombre del testigo bueno un amigo lo sacó la información que quería tiene la llave 4205 4205 parece que a ver que dice aquí placa 4205 veo un número me van a grabar todos esos números no me no me va a pasar con lo del baño esto no cierra ahora ya no puedo pasar como es estúpido esto llegada ay no pero que se cerró bueno todas las puertas se están cerrando a ver mierda y ahora hijo de la puerta uno yo no se que combo que carajo hay aquí dos cancelar debe haber algo aquí ok aquí está el número 579 579 579 5 5 coño 5 7 no joda estoy nervioso wea mierda no explotó no explotó no explotó no explotó vamos a revisar no joda veamos nada a ver cuántos minutos llevaré ya no todavía me falta A ver Ya ya revisé este No, aquí no hay nada, chan Bien, chan, como me cago esta vaina Por ahí escucho el idiota ese pegando grito La llave Ya ve que Mierda Mierda el cochino huevón Me jodí pa' la verga Rescata a la víctima Joder, puta ¿Puedes rescatarla, detective TAC? No, la voy a rescatar, pendejo La voy a rescatar Mierda la llave ¿Y aquí? Nada Para allá ¿Qué hay aquí? No, otra vez esas tablitas no Obvio esas tablitas, pana No, no, no puede ser Yo no puedo pasar otra vez por ahí Que la di ya, chan No, 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 aquí está Vamos a abrir esta puerta No se puede cerrar así Porque me parece que otro es el careco chino Leer nota Me salvó la vida Esto fue lo que declaró Amanda Young La única sobreviviente Del asesinato de La única superviviente del ansia Del asesino del Jitsao Ah, o sea Estoy entendiendo En la rueda de prensa que dio En la edadera del ayuntamiento Ayer por la mañana Un portavoz policial Impidió que Young Revelara más información del caso Pero dejó que Young Comentara Cómo se sentía Mierda O sea Amanda Cuando yo voy a cargar las partidas Amanda Creo que es la tipa que Que, que, que Intentamos salvar Eh, yo creo que si la sierra Yo estando del otro lado Es mejor, oíste Sí Sí, sí, es mejor Esta no se puede meter seguro Puerta bloqueada Ay, coño Ya, sí Momento no volverlo a hacer Las drogas, las cortes, se acabó Sé que no lo harás No sé, qué me puedo hacer Qué me puedo dar Ay, chamo Mírala aquí Vamos a ver Qué me iba a poner Este pendejo ahora No puedo respirar Sé que me voy aquí Soy nuestro amigo detective Que ya te salve Pero olvidaste tus lejos Dañaste tu cuerpo Con drogas y dolor Que ya salve la vida Acá será inyectado Con un veneno diferente Que acabará De otro punto Mírala, no es verdad Diferente De todos venenos Todos van a la izquierda Y a los azules a la derecha Pero cuidado Si mezclas Los van Y otros de En vez de Bueno, te le van a todo Mírala, chamo Qué grito Probación confiar en otra persona No, pero déjame pensar Mierda Qué vaina Ok Son dos venenos Aquí dice que es Antí Antídoto Chief y Totsina Espacio Bueno, vamos a darle Chief Bien Uy Qué hice No entiendo Totsina Para que no te duela Mierda Estoy haciendo mal La voy a matar La voy a matar La voy a matar Para el carajo Ya va El azul Tiene que A la derecha Te voy a matar Pendejo Por estar confiando en mí Mierda Chao Totsina No Pero otra vez La mandé Para donde no era La maté Para la verga Chao Arrivederci Murió Mierda Chamo Qué feo Murió Ya pues Pero termina La de matar Mierda Los dos Vamos a morir Bien Excelente Muerto Para la verga Ay Dios mío Esto como que va a ser Bien largo Ok Ahora Si cuando cae La palanquita La cuestión es que No se El antídoto Debe ser El 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 rojo Vamos a Vale Que Vamos a imaginar Que el antídoto Es el rojo Ya Entonces Si cae el rojo Aquí Ya Acá Acá A ver Cae el rojo Aquí ¿Por qué? ¿Por acá? Ok Vamos a ver Si es así Bien Vamos con El antídoto A ver Que viene siendo Perdón La toxina Que viene siendo La espaciadora Acá Bien Vamos a ver Pues Cállate Me tienen Arrecho Ya que te estoy salvando El pellejo No Ya va a caer En el azul Entonces Si le doy Otra vez Aquí El azul Caería aquí Ya va Caería aquí Baja aquí Ok Eh No Ya va Sería Antídoto Cállate Vale A ver Cae aquí Baja para acá Y esta Baja para acá Si le doy azul Cae aquí Ay no joda Que te mueras Pues Uy Mierda Cuántas veces Tengo que darle a esto No Entiendo Ok Ya le lancé toxino Ahora vamos Lanzarle antídoto Eh Baja para acá Ok Ya va Acá Acá Y está Bueno Ahí va Ahí te va Te quieres morir Yo estoy listo para matarte Bien Ahora vamos a ver Eh Eeeh Sería aquí Azul Deja el azul para acá El azul para acá Coño Ya va Voy a bajarle volumen A esa loca Eh Bien Uff Eh Vamos a ver Con el azul Que viene siendo la espaciadora Acá Acá No Entonces viene el rojo El antídoto Ahí te va Charme Yo no entiendo Cuántas veces Tengo que yo ¿Será aquí? Yo le estoy agarrando el hilo Mierda Que suba Jajaja 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 Ay Con el azul Por acá Por acá Por allá Imagínate Ya termina el día La madre El antídoto Jajaja A ver Eh Se va Por acá Por acá Por acá Jajaja Jajaja Ok Excelente Eh No 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 Ya Uff Ya está por lo menos una Y el azul Me imagino que Lógicamente Me quedaría una No creo que Uff Ya Excelente ¿Qué pasó? ¿Otra vez? Niño Que tiene dos Huevo Que rata Chavo No, no Ahora si te voy a matar Pendeja Ahora si te van a morir Lo siento Eeeeh Eeeeh Era lloradero No Yo te voy a mandar azul Vamos a ver Uy Si te mando aquí rojo Si te mando atrás el azul Si te mando atrás el azul Tenga Tenga Bien Bien Chavo Aquí se ve más Peloba A ver Dios Tenga Lógicamente va aquí Porque me queda uno libre Ve Poco Acá Vamos a ir Luchamos No sé Si me voy a voy a ver entonces, llénate rápido a ver el azul no me viste, es rojo Si me meto la pata Ay Eh Su Eh no sé si la metí aquí Si quiero que la metí Uff No la metí Mira aquí si está peludo Ya va Azul otra vez Ya está subiendo bien El rojo Creo que viene el rojo Si viene el rojo Queda ahí El azul Yo creo que con esto lleno el azul creo Bien Y ya quedaría Uno rojo nada más Bien Y ahora Excelente Que pano Yo no te hice nada No te vas a ir Seguí sus reglas lo vi muy bien ¿Quién es? ¿Qué aspecto tiene? ¿Eso es todo lo que te preocupes? Yo casi me maté ¿No? No sé Porque yo vi uno con cara de cochino Y cabello largo Si era el mismo Ay no nos llevamos nada de ahí Una pistola Un arma Lo único malo que fue que perdí la tubería Seguro Porque cada vez que te mata Pierdes el objeto que tienes en la mano Bueno Lo voy a dejar hasta aquí Yo creo que ya nos pasamos el minuto No puedo creer que esto esté aquí otra vez ¿Sabes? Que ya Súper a uno de sus pruebas Ahora hay que detener Cuidado Las pruebas Las puestas no son lo que parecen Chiflado Chiflado No te creo No te creo Que no se me hagan las pruebas Por eso no trajo El niño que te salvé Ok Si Me imagino A ver Solo No estoy con ella Busca la primera pista De Si Ok Bueno Señores Lo voy a dejar hasta aquí Espero les haya gustado el video Un poquito de Suspenso De verdad que Me tiene Algo Intrigado Este juego Pana que me lo recomendó De verdad que muchas gracias Bueno Pásase por los canales Que recomente Para la redundancia Y bueno Nos estamos viendo Bye Chao Pásase por los canales Pásase por los canales Gracias.